Vale, 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 chicos, atención, eh, porque, eh, le queda muy poca vida Yo también estoy jodido de munición y de, eh, de medicina Pero en teoría le podría, le puedo matar, eh O sea, estoy muy cerca de matarle Vamos a ir quitándole piezas poco a poco Vamos a por esta que está ya dañada Esta es la que hace que... ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Le queda muy poca vida, eh, atención, atención Vamos, le queda solo lo del medio, que ya se lo he quitado más veces Así que vamos a ir a por ellos ya Bien, 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 bien Vale, no me queda ya para hacer más Me voy a dejar quitarle vida, tío, no lo puedo creer Vale Cuidado, cuidado, eh Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos, que estoy haciendo muchísimo daño, eh Atención, 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 sí ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Qué me lo he pasado! ¡Silencio! No me lo creo, chaval ¿Llevo intentando pasarme este bicho? Oh, no me jodas, tío ¡No, tío! ¡No, tío! Me jodas, tío, tío ¡Matadla! ¿Por qué dejárselo a ellos? ¡Hazlo tú mismo! ¡Uh, qué pasado! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Que vienen a... ¡Uh! ¡Que les van a... ¡Que me has salvado, tú! ¡El negro este! ¡Que no veo nunca, tío! ¡Que es la primera vez que le veo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Atención! ¡Que hay más! ¡Uh! ¡Que se los están cargando, eh! ¡Hola, hola! ¡Que se los están cargando! ¡Oh, madre mía! ¡Qué giro! Chicos, no os podéis hacer la idea O sea, sé que hacían mazo que no subía a Horizon Zero Dawn Pero el motivo era que Me había quedado atascado con este bicho, ¿vale? No me lo podía pasar Porque no he hecho misiones secundarias A partir de ahora sé que voy a hacer Muchas misiones secundarias Y me faltan muchas armas todavía Porque tenía que tener una criogénica Para los tubos esos Te has arriesgado Pues claro que sí Contigo muerta la montaña de los Nora No habría revelado sus secretos Es una pena que hayas perdido el tiempo Helis destruyó mi foco Y con él el registro alfa Para nada Mientras monitorizaba tu foco Dupliqué todos los archivos que habías escaneado Instalar esos datos en un nuevo foco Fue muy sencillo Feliz cumpleaños, Isaac Papá adora a su pequeño hombrecito Se te da de maravilla ser un completo fastidio, Silence Pero supongo que lo necesito Es hora de ir donde naciste Quizá incluso descubras por qué Sí A conocer a la máquina que me puso en el mundo ¿No lo dijiste así? Me marcho Espera ¿Sí? Vale ¿Desde cuándo controlas a las máquinas? Desde que tú descubriste la técnica Claro que tuve que destruir a un corruptor para obtener las piezas Pero tu ejemplo también me enseñó a hacer eso Otra ventaja de monitorizar tus actividades a través del foco A decir verdad La lógica de la técnica no difiere de los ritos practicados por los chamanes Banuk Aunque claro Más avanzada Genial No hay de qué Supongo Vale ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo pudiste rastrear mi posición aunque no llevara un foco? ¿En serio, Aloy? No hace falta ser un genio para intuir que Helis te lanzaría al anillo del sol a mediodía Agoté a dos galopadores intentando llegar a tiempo y lo logré Ahora sigue tu camino Vale Helis te ha reconocido Helis te reconoció en el anillo del sol Me dijiste que habías ayudado a los Eclipse Pero no que conocías al hombre que mató Que casi me mata Ahora ya lo sabes Ese hombre es una amenaza Hay que hacer todo lo posible para que Hades y él no tengan éxito Cierto Tengo que ayudar a los Nora Me marcho ya Para empeorar todo Helis va a atacar con un destacamento Eclipse a la tierra sagrada Nora La tribu ya está débil No van a poder con ellos Debes venir conmigo De ninguna manera Debo ocuparme de los preparativos ¿Qué clase de... ¿Para qué me molesto? No me lo contarás Cuando llegue el momento estaré en contacto Hablaremos luego Mientras tanto Por si vuelves al territorio de los Karyas sombríos Te he traído una armadura para ocultarte Siempre piensas en todo, ¿verdad? Alguien debe hacerlo Alói Cuando recuperabas el registro alfa en el búnker de Zero Dawn Fui cruel sin necesidad Por tu bien, espero que alguien te espere dentro de la montaña No algo Sino alguien Vale Pues ya está, ¿no? Sí, parece que ya está Pues nada chicos Vamos a dejar aquí este capítulo Sé que solo ha sido matar al boss y una cinemática Pero es que No sabéis lo que me ha costado matar al boss Por fin vuelvo a retomar la serie de Anti... Uy, anti-down De Horizon Zero Dawn Tenía muchísimas ganas de volver a jugar La verdad Porque encima se ha anunciado un DLC para el juego este Y tengo muchísimas ganas de probarlo Pero obviamente tengo muchas más ganas todavía De pasarme el juego Quiero saber cómo termina Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si se me hagan ahí de arriba Like, suscribiros al canal si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós